Una acción en la cual la misma forma como se enfrenta la pandemia de la COVID-19 tiene mucho por enseñar, para no quedar amarradas a la sociedad de la razón estúpida. El mundo al que nos asomamos desde la crisis del 2020 es uno de pensamiento cada vez más débil que extravía la tecnología de los problemas más urgentes de la humanidad. Miremos de qué manera la sociedad que tenemos al frente se puede considerar como la sociedad de la razón estúpida. Para ello bastaría enumerar una serie de comportamientos observados en los últimos tiempos, desde los más banales, aparentemente, hasta los más peligrosos y que denotan diferentes grados de estupidez, como las siguientes acciones. Desinfectar las llantas de un automóvil al ingreso de un estacionamiento. Desinfectar las suelas de los zapatos antes de entrar a un recinto. Desinfectar las bolsas del mercado al llegar a casa. Montarse a un avión con traje antifluido, mascarilla y careta. Obligar a un o una familiar que viene de la calle a dejar toda su ropa a la entrada. Dejar por fuera de la casa a la pareja tras una larga jornada por no tener certeza de qué lugares ha frecuentado. Autoaislarse como un ermitaño en la propia vivienda o en un lugar remoto durante meses o años enteros. Obligar a los demás a respirar su propio y tóxico dióxido de carbono con el uso de las mascarillas. Tratar de frenar la expansión de un virus en una sociedad globalizada mediante el cierre de fronteras. Creer que a una sociedad se le puede confinar al aislamiento prolongado sin prever que esto resulta en un estallido social. Intentar regresar a la antigua normalidad repitiendo todos los vices del pasado en los temas médicos, educativos, sociales y políticos. Confiar a los epidemiólogos las políticas públicas de cómo gestionar una pandemia. Creer que las vacunas en fase experimental brindan toda la protección necesaria. Mostrar insistentemente a las y los ciudadanos en la televisión por parte de un presidente cómo lavarse las manos. Atribuir a teorías conspirativas las causas y gestión de la pandemia. Intentar imponer el distanciamiento como norma social. Imponer el cierre forzoso de establecimientos de reunión social, incluidos bares, restaurantes, cines, teatros, estadios, templos, pero abrir primero los bares y nunca los teatros. Pretender que es posible exigir un pasaporte de salud para entrar a un lugar público. Intentar convertir en obligatoria una vacuna. Asumir que la responsabilidad por la salud de los ciudadanos y las ciudadanas es exclusiva de un gobernante y en esa línea atribuirse la imposición de normas restrictivas. Provivir a los familiares de pacientes hospitalizados, acompañarlos en los momentos más críticos e impedir todo contacto con ellos, incluso en sus momentos finales y hasta en caso de fallecimiento, así como impedir el acompañamiento en los procesos rituales de duelo. Dejar a los adultos y adultas mayores solas y aisladas. Acatar ciegamente todas las medidas impuestas por más absurdas que sean. Desestimular todas las muestras de afecto entre personas como los abrazos, besos y caricias. Creer que las obligaciones están por encima de los derechos y que suspender estos últimos es justificable. Permitir que el miedo sea quien gobierne las decisiones personales, familiares, sociales, nacionales y globales. La lista podría ser más larga y aún así no podemos dejar de relacionar otros comportamientos como estos. Primero, empoderar influencias para que impongan patrones de conducta. Segundo, abdicar el derecho a la intimidad, el secreto, la vida privada y la discreción. Tercero, persistir en la alimentación artificial, ultraprocesada y vacía de nutrientes. Cuarto, renunciar a pensar apoyándonos en dispositivos y aplicaciones que toman las decisiones con base en algoritmos. Quinto, persistir en desconocer que los verdaderos problemas de la humanidad son la desigualdad, la miseria, la explotación, el cambio climático y la vulneración a los derechos humanos. La lista no para allí. La estupidez está presente como nunca entre nosotros y nosotras, desde las acciones más sutiles e imperceptibles hasta las abdicaciones y prohibiciones más ridículas. Tampoco es para sorprenderse. Lo desconcertante con las conductas descritas no es que existan, sino que se dejen pasar como si fueran normales o hasta deseables. Ignorarlas, desviando la mirada o aceptarlas en lugar de retarlas o refutarlas es renunciar a pensar críticamente bajo la justificación de que obedecen a una lógica. De nuevo, todos estos comportamientos surgen de un universo de racionalidad, ciencia, técnica y organización bajo la apariencia de orden y razón. Pero en realidad conllevan una enorme carga de estupidez, crueldad, maldad, mezquindad, locura, miseria y brutalidad. Y lo que parece más desconcertante es que este universo de la racionalidad excluye el reconocimiento a la emocionalidad, a su aspecto deliberativo, a su ser gregario, afectivo y eminentemente social. El intento de liquidar este aspecto, que es evidencia de una evolución superior del cerebro humano, es una muestra más de los alcances de las estupidez. La humanidad cambia desde el 2020 cuando la sociedad se olvida de las características más elevadas y nobles de la condición humana, cuando va en contravía de la afectividad, de la sensibilidad, del decoro como persona. Algo se ha perdido. Una razón estúpida es, en esta misma línea, la que se escuda bajo la capa de la racionalidad, la ciencia y la tecnología para avasallar a las y los individuos en su esencia humana, que comprende su dignidad, sus emociones, sus libertades y su capacidad para autodeterminarse. Eduardo Galeano, en el libro de los abrazos, cuenta la siguiente historia. Un hombre del pueblo de Neuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó que había contemplado desde arriba la vida humana. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros, otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Pero basta un buen idiota para que con un baldado de agua estúpida apague millones de fueguitos. ¿Qué somos? ¿Un fueguito que enciende o un imbécil? Ahí está el reto. No ser imbéciles es no dejarlos imponer ni vencer por lo que suponen evidente. Por esas verdades de bulto que el capital difunde y lleva a un lugar común, haciéndonos caminar por su cuerda floja. Como si fuera el mejor de los caminos. Un reto de ver más allá de lo evidente y de hacer más allá de lo que suponemos posible. Solo así avanzaremos hacia el lugar que se merece la humanidad. Que no es el del servilismo ni el de la opresión. Actuemos cada día con todas nuestras fuerzas para que así sea.